¿Qué es la gestión de la justicia? Y por ahí todos los actores judiciales, abogados, yo como abogado también, se ha tenido que adornar y cambiar a todo lo que se ha venido. En ese sentido, bueno, la última inclusión que fue el juicio por jurado, que es un avance total de lo que es la ciudadanía, el ciudadano común estando en contacto directo con la justicia, impartiendo algo de justicia, que por ahí ha sido tan criticado de los tres poderes, donde no tenemos ese acceso fácil a un control del poder ejecutivo, legislativo, en la justicia no lo teníamos. Entonces es como levantar la persiana para que el ciudadano pueda ver, y por ahí esa crítica que uno hace como ciudadano común, que queda, pucha, mirá, me quedó tal cuestión, o una sensación amarga en el dictado de una sentencia, ahora el mismo tribunal va a estar compuesto por miembros comunes, por ciudadanos comunes. Entonces es un avance grande, junto con un montón de circunstancias, la oralidad, la inmediatez del juez. O sea, la oralidad hace que los procesos sean más cortos, más abreviados, que el fin último es tener la justicia en menos tiempo posible, cuidando siempre el debido proceso, que es importante, son garantías constitucionales, pero en ese sentido, siempre buscando la impartida justicia en tiempo y forma con el fin último, que es el ciudadano común. Así que, bueno, no solamente el cambio de esta estructura, el cambio de cabeza en todos los actores judiciales, sino también en lo de ilicio. Entonces, por eso es que se ha ido, paulatinamente, efectuando todos estos cambios. Con respecto a los jueces por jurado, no solamente cambiar el proceso, sino también la parte de ilicia, porque vamos a tener que estar como al estilo, como lo vemos en las películas, que tenés el tribunal, la parte de los defensores, el fiscal que acusa, y 12 miembros que son los que controlan. Entonces, hay que cambiar hasta la parte de ilicia, implica un cambio de cabeza, un cambio cultural también, en algo que estaba constituido, estaba previsto en nuestra Constitución Nacional desde el origen, desde 1853 ya previa los juicios por jurado y nunca lo hacíamos efectivo. En el 94 se modificó la Constitución y se ratificaron los juicios por jurado, pero nadie tomaba la decisión de avanzar con esta presencia de los ciudadanos. Entonces, en este aspecto, implica un cambio cultural, un cambio de cabeza, un cambio de paradigma para todos, para el juez, para el ayudante que trabaja, el auxiliar que trabaja en el Poder Judicial, para el mismo ciudadano que hoy va a tener la presencia de poder ver un debate y poder decidir si una persona es inocente o culpable.